Francisco José López Benítez, Música, Francisco José López Benítez y Manuel Jesús Morera Río. La dirección de Francisco Javier Serrano Rosana. A la opinión, ante todos ustedes, el emiteto de Cádiz, los hombres del cambio. ¡Cállate! 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 Toda la mañana aquí pescando, joé. Toda la mañana aquí pescando y todavía no he cogido nada. Y mira que ya he probado con todos los tipos de carnal. He probado con camarones, he probado con muergos Y ya por último, digo, voy a probar con mejillones en escabeche Que esto tiene que ser mucho mejor Lanzo, llego a la quinta fila y se lo come el hijo de puta del pepón Y además, a mí todavía no ha llegado He cogido yo un pedazo de sitio aquí, en el Campo del Sur Tranquilo Sí, no critiques más de mi Manuel, que ya estoy aquí, bicha Hombre, menos nada Me vengo de pasar una mala noche en residencia, que no te vea ¿Qué te ha pasado, chiquillo? A mí nada, a mi suegra Y va otro día paseando por ella, por la calle Y de repente, de una esquina salen dos hombres Y cogen a mi suegra y le meto una paliza, chiquillo ¿A tu suegra? Una paliza a mi suegra Vamos, te le partieron todas las vuelas ¿Y tú te metiste? Ya, como me voy a meter, pegarle entrete a una mujer musatela Pero, chiquillo, yo digo despendeja que parece carajote Hubiera por la vida que llore eso, chiquillo Pero tú criticando de mí Pero a Miguelito no, que no lo veo Miguelito, Miguelito se fue anoche de marcha Y los putas estamos todavía ahí, dormidos en la canasta ¿Dónde está dormido? Así que, aquí tiene la sillita Vamos a despertarnos Vamos para arriba, Miguelito Venga, Miguelito Vámonos, Miguelito Vámonos, Miguelito Venga, Miguelito Venga, Miguelito Se me han quedado dormido hasta las piernas No veas el cabreo que traigo, ¿eh? Te haces de cachondeo conmigo porque traigo un cabreo increíble ¿Y yo qué te pasa? Ayer que me salió un rollito con una piba Y no ve a la que se lió Y eso la llevaría a la playa, supongo, ¿no? Por eso se lió, jo, ¿eh? Porque es que la alcaldesa ya no apaga las luces ni en invierno ¿Y te ve todo el mundo? Ayer mismo me llevé a la areca, a esta chavalita que era una mar de monas ¿Y qué? Que cuando terminé empezó a aplaudirte a la primera planta a ver más donas Venga, Miguelito Venga, Miguelito Venga, Miguelito Dime nomás que me ha sacado de la canasta, cojones Tenía ya todo el mimbre marcado en el cachete Los langocinos que tienes tú ahí de canar dándome bocas las pardas ¿Qué langocinos? Si esos son camarones, nano, que no te parecen grandes ¿Estás teniendo ya? ¿Eh? Y con el calor Se me ha cortado hasta el cuerpo ¿Eh, Miguel? Que tú el cuerpo no tienes cortado de nacimiento, ¿eh? No le vaya a decir nada No le vaya a decir nada Porque yo te tengo que hacer una pregunta Sobre gente así chiquitita, ¿eh? Como tú, enanito Sobre los enanitos de Blanca Lieve ¿Cuál? Los siete, cojones Vamos a ver Esa gente Esa gente tenían que fumar Beber, meterse coca Tenían que coger unos vacilones ¿Eso por qué lo dices? Hombre, toda la noche trabajando en la mina Y tú vas a salir cantando por los cojones Por cierto, tengo que dar una noticia Manda la licencia de apertura de mi nueva barraca ¡Oye! ¡Qué arte, Miguel! Barraca Miguelito Orfeliz ¡Oye! Miguel, pichado, aprovechará y nos invitará A la fiestecita de inauguración ¡Besolada! Que se comí tú Todas las gomitas Me dejáis regandidamente, cabrones Os he traído Os he traído Una degustación de pipa ¡Oye! ¿Pipa para ti? Está tirada en Miguel con tus cacas Miguel, picha Estas pipas están malas Tanto arrevenía La verdad es que sí, ¿eh? Estas pipas las estoy yo viendo Y hace tiempo que tú las tenías ¿Por qué? Pues es porque está el cocinero Un segundo de hostelería Esto es antiguo tela Esto es antiguo tela Pero una cosita, Manuel No criticas a Miguel Por su barraca Que pa mierda la que tiene en tu papelería, ¿eh? Mi papelería no te meta Con mi papelería Que tiene un prestigio horroroso Popicha Tendrá un prestigio horroroso Pero el otro día Me diste un cuadernito rubio Y estaba sacanoso Me cago en tu plato Estoy yendo el papuro Me está entrando hasta hambre, ¿eh? Hablando de hambre ¿Tú sabes quiénes son Los que comen un montón de bien? ¿Qué? Los del jurado del falla Eso es verdad, ¿eh? Gente con un montón de bien Digo Y si tú lo comparas con guerreros Ese pobre hombre ahí Aguantando todas las sesiones Y no le dan ni una triste gamba El chaval, ¿eh? Es ofrecerle a guerreros Todo lo que pesquemos Aquí abajo Joder, parece estupendo Porque aquí vamos a pescar un carajo Fíjate de rollo Y ahora que estamos aquí entre amiguitos A mí me gustaría Que de vez en cuando Cuando me saques de la canasta Me saquéis en otro lado, pichá Que ya el gato me llama Tormiguito, cojones Sácanme por la Alameda Y llevarme al parque, jo, ¿eh? ¿Al parque? Hay un mojón pa' ti, Miguel Todavía me acuerdo De la última vez que te llevamos ¿Pasó, jo, eh? No le digo nada de nada No se acuerda Quería refrescar la memoria Estábamos nosotros en el parque, ¿no, bien? Y donde los cacharritos Jugando al fútbol, ¿eh? Y le pegaste tu paladón Hasta donde Todo el mundo a la olla A la olla Y cayó la pelota En el estanque de los patos Y tú muy solito Ví a coger la pelotita Ví a cogerla Ví a cogerle Y un poco me está ahora Porque estaba yo en la lancha De la protección civil, ¿eh? Cojones Yo no sabía que había tanta agua allí Yo miraba A todos los patos del estanque Y a todos les llegaba el agua por aquí Desde luego, Miguel Parece tonto, ¿eh? Tiene menos inteligencia Fíjate lo que te digo Pa' salir con nosotros Va a tener que pasar una prueba Eso, eso Que pase una prueba ¿Hasta Arturo una prueba? No vaya a hablar de Arturo Porque me va a salir perdiendo ¿Y de qué tipo? Pues mira A mí se me ocurre A mí se me ocurre Que tú no tienes cojones De olerle la ingle a Arturo No, no, no ¡Oh! ¡Rosa de mierda que tiene ese tío! ¿Por qué no se la huele este Que es el nuevo? ¿Y ya? ¿Quién te cree que le va a separar los huevos? Pa' que tú veas La ocurrencia de este tío Como siempre está En nota Como tiene un montón de dinero Y siempre está en tu casa Pensando en cosas malas para nosotros Pues es verdad, Manuel Tú tienes un montón de dinero Y todavía no nos ha dicho Cuando te echiste con él Pues hoy Hoy va a ser día Aunque yo le descubra al mundo Como me hice de dinero ¡Olé, olé! Que lo va a contar ¡Olé! Mira Estaba yo una tarde de verano Viendo el tour de Francia Y se me antojó comerme una naranja Pero yo pensé Ahora, mientras yo voy a la cocina Busco una naranja La pelo Ha llegado ya hasta Olano Que va siempre a 10 minutos Así Así Que yo pensé Si vendieran las naranjas peladas Eso costaría un dinero Y efectivamente así lo hice Cojo una naranja a la pelo Me voy para abajo Me la quitaron de las manos Increíble ¿Y al día siguiente qué hiciste? Al día siguiente no esperé ni siquiera el tour Estaba María Teresa Campo en el corrido Y ya estaba yo pelando naranjas Vámonos Pelé 4 kilos de naranjas Lo que me dio tiempo Bajo para abajo Ni 10 minutos era Bendito del tirón ¿Y al día siguiente, Manuel? Al día siguiente ya me llamó Indubrán Incluso que yo podía ir a pelar naranjas Veinte Veinte Le hice un soporte para los pedales Y pelaba al hijo puta rápido ¿Cómo no? 50 kilos de naranjas Pero en nota 50 kilos Me los llevo para abajo Todo ofendía, ¿eh? Pues, ¿y al día siguiente? Al día siguiente porque me tocó la primitiva, picha Si no todavía estoy pelando naranjas Lleva más que 10 minutos Llevamos aquí 10 minutos Todavía no hemos cogido nada Lo mejor va a ser que nos cambiemos de sitio Vale, porque Dios me diga bien Yo no paro de ingachar, ¿eh? Ahí que es mejor No Cambiarnos de sitio Irnos para otro lado, ¿eh? Ya nos vamos para otro lado 1, 2, 3 Ya nos vamos para otro lado Sin pausa, pero sin prisa Porque aquí hemos cogido Solo un par de sapos Y una cuanta lisa Ra, 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 ra Ra, 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 ra Se me han quedado ni las piernas, Manuel Tirar un comillo con el chico, enano Pegado, ¿eh? ¿Cómo? 1, 2, 3 A Carmina Ardoñe A Carmina Ardoñe la ha maltratado Él es Néstor Reira, ya la ha pegado Y ha salido la pobre en una foto Con toda la cara llena de bollo Pero el Néstor dice que es falso Que a Carmina Ardoñe no la ha pegado Que si tiene la cara llena de bollo Por tener baño se ha resbalado El que le pega a las mujeres Tiene que estar colgado Porque se porta muy malamente Yo no le pegaría Y te lo digo sinceramente Solo le pegaría a la vieja Que sale el superviviente Pescándole esta quinta Me entretengo un montón Y aquí seguiré pescando Hasta que Elena lo dé el estirón ¡Pito! ¡Pito! ¡Pito otra vez! ¡Pito! Desde chico siempre Desde chico siempre quise ser cantante Cuando tiro pa' arriba no hay quien me aguante Se cantó por el Pumatimito al Pari Y si me apuran por la Pantoja Y el enano no vea al tío Se pone a cantar Y qué poderío A petar culito se pone recto Y no vea cómo pega lo quejío Y fuimos a operación triunfo Pasamos el primer cárter Con mucho aje y con mucha gracia Pa' de quien pasaba una hora esperando Eso tiene guasa Nos dejaron fuera Al final metieron cinco comparsas Pescándole esta quinita Me entretengo un montón ¡Pito! Y aquí seguiré pescando Hasta que Elena lo dé el estirón ¡Pito! ¡Pito! Yo creo que parte más libre Parte mitad libre lo mejor es que quitemos las vallitas estas Porque sos un esturbo, ¿eh? ¡Eh! Aquí de esfuerzo nada Yo he visto la película de Harry Potter ¿Cuál es, o eh? Una que es un niño que es un mago Dijo de puta Un bastinazo Y yo me he aprendido un truco Que le dice adiós al magia borrada incluso, ¿eh? ¡Oh, eh! ¿Cuál es? Esa falla Que se vaya ¡Oh, eh! ¿Cómo lo has hecho, carajo? ¿Cómo lo has hecho, carajo? Y ya porque hay cuatro tíos debajo, cojones, lleva tres meses Ensayando Ya lo lo compren, pues lleva tres meses ensayando Vichy ahí todavía no fama el truco ¿Quién irá hasta ahí? ¿Dónde están? ¡Pero manco, jo loco! ¡Vamos, eh! ¡Aquí está! ¡Para ahí tenéis los instrumentos, niño! Venga, es largo, ¿no? Venga, vamos a darle ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos tan largo, ¿no? ¡Venga! ¡Vámonos tan largo, joven! ¡Ay, qué bonito esto! ¡Señoras y señores! ¡Vámonos! ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Bajamos la rata? ¿Se escucha bien o no? ¡Sí! Ya está, ya está, nos va a darse ¡Vámonos! Vamos a empezar una cosita Que es una cosita nueva Que la han puesto Como a las redacciones De principio de curso El tema libre ¿Cómo? El tema libre ¡Vámonos! Es una composición Titulada El enanito Se va a la incursión ¡Vámonos! Todavía me acuerdo yo de aquel día Así que yo Que más lo pasé Mi delito de una lata Increíble Todo lo que hay Y empezó desde pronto Me llamaron a la lata Antes de subirse Lombo, Dios mío ¡Vámonos! ¡Vámonos! Míralo, qué guapo Viene esta minipa Míralo ¡Vámonos! Habíamos quedado A las nueve de la mañana Y vemos venía el enano Desde lejos Con su gorrito Con su tapita Con su cuchilita ¡Mírame la rata, Miguel! Pero se llama la cara Enano, ¿te pasa algo? No ¿Enano, te pasa algo? ¿Qué no? Él dice que no, pero yo sé que es verdad Hasta que repito con besos Y me dice Manuel, lo que me pasa a mí Es que veo los escalones del autobús Y no me puedo superar Y le digo Enanito No te sigas viendo Te vamos a irnos Y lo cogemos cada uno por un lado Y subí a la enanita así Por ahí Uno Dos Tres 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 Así subía el enano Y ya estaba el enano arriba del autobús La mar de contentos Y le dice el conductor Enano, ¿tú has pagado? No, julia, subía No Enano, te lo voy a repetir Pero no muevas la cabeza Que me vuelan los tiques El enano, ¿tú has pagado? No Oye O venga, pasa, pasa Que el no se lo vio decía Nadie, no Ya estaba el enano en el pasillo del autobús Todo el mundo agarrado a su parte Y el enano le llegaba a esta altura a la gente Y iba Con el cuaderno de campo Haciendo una especie de encuesta Sobre los banqueros de la gente Y iba así ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Que logramos sentarnos allí Al final había dos huevecitos Digo, papá, no le pude a mí El anonista ahí apuntando Que para nuestra altura Y los dios de esta manera Con carita de pedra Sientenme los parditos, eh Estoy cansado Sientenme los parditos, por favor, eh Yo en octavo Con la mano de cuerpo Y de esta manera Le decía a Manuel ¡Manuel, mira! ¡Lo cojo ya ahí! ¡Lo cojo ya ahí! ¡Lo cojo ya ahí! ¡Lo coge tú! ¡Lo cojo ya ahí! ¡Lo coge tú! ¡Sí! ¡Lo cojo ya ahí! ¡Lo cojo ya ahí! ¡Lo cojo ya ahí! Bueno Todavía no habíamos llegado a Arel Y ahí estaba Miguelín ¡Dándole la plana! Como yo ¡Hemos llegado ya, Javier! Ya acabo de esperar Que no va a morir poder ¡Hubo yo tengo sueño! Y el sueño A dormir Tampere bueno ¡Mira! ¡Ay! 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 ¡A ver, tienen que dormir ahí! ¡Venga, hey! ¡Mira donde! ¡Eh! ¡Lo romqui, Miguel, lo romqui! ¡Mira más! ¡Despierta, Miguel! ¿Cómo quiero ya? Cuando acabo el lomeón del sueño, llega uno de todos y me despierta muy bruscamente. ¡Miguel, arriba! Yo me despierto, estaba con mis papitas pritas de almohad, mi bicelito empanado. Me sacudo, hago mi ejercicio de estiramiento. Mi madre decía, cuando te levantes de la cabecera, que va a crecer. ¡Que Dios cómo me parece, Miguel! Me pongo caso le hizo a Miguel. Me coge de la manita. Llegamos a la puerta del museo y nos sale del museo. ¿Qué dice el tío? ¿Qué queréis? ¿Está aquí? ¡No, cojones, para que vamos a morir! ¡Para entrar aquí hay que pagar 1.500 por cabeza! ¡Para entrar aquí 1.500 por cabeza! ¡Pero de por Dios! ¡1.500 por cabeza! ¡Páete para mí también! ¡Miguel, chiquitito, joder! ¡Que pague la mitad! ¡Javier! ¡Dime! ¡Pérame ahí! ¡Que cien por cabeza! ¡Este, yo, este! ¡Van a trepid! ¡Caleza a mí! ¡Cabeza a mí! ¡Cabeza a mí! ¡Cabeza a mí! ¡Cabeza a mí! ¡Que te pego! ¡Ay, ay, ay! ¡Que te pego! ¡Que te pego! ¡Ay, ay! ¡Eh! 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 ¡Vámonos! ¡Vate quieto ya que ya vamos a acabar! Señoras y señores, vamos a dejar por hoy la historia del enanito aquí. ¿Por qué? Porque a Guerrero se le ha metido en los huevos y va a decir entre cejas y cejas, pero no tiene huecos. Que si estamos más de doce minutos en escena, más de veinte, más de veinte, no nos voy a quitar más. No pueden descalificar. Así, que el que quiera escucha más, ¡Que le dé como está ahí! ¡Eh! ¡Y nos pasen Dell'l repbió, ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡Nos vemos! ¡No abandonamos! Gracias.